Buenas tardes nuevamente con Alexandra No se que nos pasa pero tenemos que adivinar Cuando entramos, cuando salimos, cuando no Bueno, y Pizzería La Rústica te ofrece las mejores pizzas submarinos y lasañas Su propietario Manolo Viceta te atiende en García Moreno y Colombia Teléfono 271 940, Malecón Esmeralda, Avenida 17 de Septiembre 271 692, recuerda los lunes y martes locos Hoy lunes, locos en la García Moreno Y el día de mañana, martes locos en Malecón Esmeralda, Avenida 17 de Septiembre Ya lo sabes, lo mejor en pizza Los mejores ingredientes, una deliciosa lasaña y exquisitos submarinos Además, pues saludos para toda mi familia que me está viendo en este momento en la Pizzería Bueno, a continuación nos vamos con el cumpleaños de María José Mora ¡Más de arriba! ¡Cuantillo ni ya! ¡Chau! Tengo una noticia ¿Qué quieres ahora? Muy bien, estoy contenta porque ya... Es un año más de vida y lo comparto con las personas que quiero ¿Cuántos añitos? 18 18 años, es la mayoría de edad Ajá ¿Ya tiene permiso para salir? Algo así Sí, papi me deja todavía Bueno, pues y ahora va a que cambie por acá ¿Tiene novio? A ver, esa corazoncita marejosa ¿Cómo? Ahí está Ah, él es su novio A ver, mírame Aquí estoy con el novio ¿Cómo está, amigo? A ver, a ver ¿Qué le desea el novio? A ver si me ayudan un ratito haciendo silencio Dígame usted, pues a ver ¿Cómo se siente para compartir aquí con ella? Sí, muy feliz de estar con ella Ya llevamos más de 10 meses, ¿no? Ya llevamos más de 10 meses juntos Y bueno, esperamos seguir cumpliendo más y más meses Bueno, y el deseo pues para ella, pues por el su cumpleaños Claro, que siga cumpliendo muchos años más Seguir viviendo mucho Ay, qué lindo, mira, eso es amor ¡Besos! 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 Hola, hola, si me escuchas Bueno, en este momento me encuentro ahora con hermana Y con unos amiguitos también, pues que están compartiendo con ella esta celebración ¿Qué tal? ¿Cómo está estar cumpliendo pues aquí con su hermana? Pues, ¿qué le desea a ella? Muy feliz, porque, o sea, el fin ya entra la mayoría de edad Y sabe la responsabilidad que tiene Sí, ¿no? Bueno, pues ¿y desde qué hora estaban aquí compartiendo? Desde las 8 Ah, desde las 8 todavía Y bueno, pues ya han bailado, cuénteme Sí, ya nos divertimos bastante Y eso que todavía falta ¿Qué sorpresas le han dado a su mamá? ¡Uh! Algunas Y todavía falta, ¿no? Y todavía falta Bueno, pues se va a extender entonces la farra ¿Y usted, pues qué le desea pues a su amiga? Le deseo lo mejor del mundo y... Bueno, en esta ocasión me encuentro ahora con la mejor amiga de María José ¿Cómo es? ¿Qué le desea a su amiga? Muchas felicidades, un feliz cumpleaños, de verdad Yo espero que Dios la bendiga siempre porque es mi mejor amiga La quiero muchísimo Y la estamos pasando súper bien, está increíble la fiesta Ya han bailado, ¿qué nomás han hecho aquí? ¿Han hecho hora loca entre ustedes? Cuálta la hora loca, estamos ahí empezando poco a poco Ya mismito, ¿y usted? Yo le quiero decir que siga cumpliendo más años Y que la quiero mucho, que Dios le bendiga en este día que ha tenido hoy su cumpleaños Bueno, pues entonces ahora pues a ustedes griten una sola voz A ver, ¡que vive la santa! ¡Viva la santa! Bueno, ahora me encuentro pues con la cómplice de nosotros ¿Por qué cómplice? Porque ella pues ha sido la que nos ha invitado acá a la fiestita de su prima María José ¿Qué tal, Dios? Aquí estoy ocho horas con mi prima, celebrando su cumpleaños Bueno, ¿y qué no más han hecho? Les pregunta a todos, dice que falta la hora loca ¿Qué más sorpresas? Uy, está espectacular la fiesta Deseándole un feliz cumpleaños a mi primita, que la quiero demasiado Y bueno, pues ¡viva la cumpleañera! Y que está cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Sí, ya está cumpliendo sus 18 años Bueno, ya tiene su novio y dice que ella quiere seguir saliendo farriada Claro No, ahora sí ya como tiene sus 18 años, ya puede salir Y ahora sí, ¿no? Bueno, pues entonces un saludito a yo, Salín, tú, pues para la gente de Paso el Dato Bueno, un saludo muy especial para la gente de Paso el Dato Pégate Pedro Carbo, teléfono 297321 Recuerda si quieres vestir lo mejor en moda Saluditos para Evelyn y Daisy, que sé que nos está viendo en ese instante Saludita es en Los Sports ¿Qué más? Y la Casa del Tío San ofrece juguetes, ropa para todas las edades y una variedad de útiles escolares Todo eso lo encuentras en la Casa del Tío San Ubicado en las calles Juan Montalvo y en el Lodio del Faro Su teléfono es 973-536 Y de igual manera, saluditos para los chicos de La Compra Aventa, la fe de Wilmer López, Yone Quintero y Javier Álvarez A ver si háblalo Por supuesto, por supuesto ¿Aquí no tiene una familia en otra familia? Todo el mundo Te vayas, ¿aquí no tiene una familia en otro país? Todo el mundo Yo te entiendo, yo te entiendo todo lo que dices De acuerdo, entonces Ya que toda la gente manda saludos a Prensa La Verdad ¿Cómo es? www.prensalaverdad.com O si no, también nos puedes ver a través de nuestro Hi-Fi, Facebook Y ahora en YouTube En todo el mundo Ahora si nos vamos con Ahora si nos vamos con Milagreños del Mundo A ver y a escuchar los saludos que nos mandan Familia Sancho Jolalla Desde España envían sus más sinceras felicitaciones por su cumpleaños Este 31 de Octubre a la abuelita que está en Milagre La echan mucho de menos, en especial su nieta Kira Ginger Vera desde Alemania Un gran saludo para mi madre Fanny Mendoza y Jorge Vera Mi hija Rosita y mis demás familiares de parte de Ginger Vera Y su hijo Dieguito es Kingley Pronto estaremos visitando nuestra querida ciudad Un saludo muy especial para toda la familia Suárez Borges Y la familia Mejía Flores desde Madrid, España Que se encuentra bien Besos desde la distancia Adrianita Castillo desde Barcelona Saludos para toda mi familia y en especial para mis abuelitos Ahí está mi foto para que me conozcan Italo Briones desde Málaga, España Saludos para mi princesa Ayanara Briones Que la extraño mucho Para Julia, mi madre, Erlinda Mis hermanos y toda la familia Briones A la galla de Pedro Carbo hasta la Guayaquil Priscila González y familia Boca Serrano Quisiera felicitar al caballero Edgar Vicente Peña Fiel Por sus 23 años Lo celebrará junto a su familia que lo quiere mucho Gladys Freire Arcos desde Barcelona, España Un fuerte saludo para Yajaira Aires Y su yerno Javier Carchi Y todos sus hermanos Muchos besos y abrazos Desde España Un saludo muy especial para la familia Señorita Jennifer Salazar Quien alegra mis días y llena mi vida de emociones También quiero agradecerle a ella Por estar en estos momentos difíciles en mi vida Saludos para Cris y Gaby Son tan lindos Cuídense Princesa Nadie te puede amar más que yo Te ama Fernando Silvana Costa Núñez Desde España Saludos para mis hermanas Que las quiero mucho Y a todos mis amigos Pronto estaré en Milagro Ana Medina Desde Córdoba, España Un saludo en Milagro Para mi papá René Medina Mis abuelitos y toda mi familia A mi tía Marta A mi tío Rocío Mi primo Santi Que los extraño mucho En esta foto estoy festejando mis 7 años Los quiero Si me tío